La situación que se lleva con los terrenos de acá de Boca de Chabón Bueno, lo que yo tengo entendido es que hay una situación muy peligrosa Ya que nosotros estamos, la mayoría, algunas sin familias, viviendo arrimados Porque no conseguimos terreno para vivir, no tenemos donde vivir Ahí parece, al parecer hay una negociación entre los ayuntamientos y esas manos poderosas Es lo que se ha pensado, porque ya llevamos varios años luchando con esto ¿Cuántos años? Bueno, tenemos una lucha, esta comunidad es una comunidad que tiene casi 200 años ¿De cuántas personas hay en Boca de Chabón? Como 600, 700 Yo estoy muy afectada de esos militares que tiene los supuestos el Central Romana Vinieron unos suaves, yo creo que el sábado, el sábado, el Olince ¿De Central Romana? Sí, yo estoy acostada en mi casa mal Y yo oigo ese tablazo que dan Quiero una silla que el viejo mío tiene de sentarse a recrearse A ver su conuco que está sembrado Ahí sentado Fueron, le arrancaron su maíz Un maíz que tenía sembrado Y le rompieron la empalizada Queremos que nos ayuden con el síndico de Boca de Yuma, Joel Lugo Ya que él dice que él tiene miedo de dejar sus hijos huérfanos Porque el Central Romana se pueda hacer algo contra él Él dice que algunos síndicos anteriormente o algunos ayuntamientos Ya habían hecho negociaciones turbios con el Central Romana Desde 1978 no tienen nosotros aplatados Sin carreteras, sin agua Después que nos represaron el río No hemos podido conseguir agua Dijeron que no iban a poner agua, no pusieron nada Aquí tenemos un lío con el Central Romana Con estos territorios que son de nosotros El ayuntamiento Pero ustedes dicen que son de ustedes ¿Tienen algún tipo de papel que le abarga? Hay papeles que dicen que hay 528 tareas que son del pueblo Que ya las tienen ocupando La potencia es grande Y ya usted ve que es una comunidad pacífica Porque en otro lugar Si bien así en otro lugar Ya esta cosa se había encendido Pero aquí somos pacíficos Yo lo que deseo es que esta tierra la consiguemos Que todos nosotros Tenemos el Central Romana El Central Romana ya no tiene jato aquí en Boca de Chabón Estamos cansados de ella Yo mismo yo estoy que no aguanto más